El mayor puente marítimo del mundo va a tu nuevo récord. Con una enorme longitud total, el puente Hong Kong-Chuhai-Macao fue un proyecto muy polémico. Ahora, durante la principal época festiva de China, acaba de batir el récord de pasajeros. En el marco del año nuevo lunar, la principal época festiva en el país asiático. Más de 144.000 pasajeros cruzaron el puesto de Chuhai el martes 13 de febrero de 2024, la cifra más alta desde que se inaugurase la ambiciosa obra. Esta cifra ya había marcado un récord el lunes 12 de febrero, con más de 130.000 personas cruzando esa aduana, según los registros fronterizos, superando así los 115.000 alcanzados el año pasado durante los periodos festivos del Festival de Medio Otoño y el Día Nacional. ¿Qué tan polémico fue la construcción de este puente y cuál es su longitud total para ser considerado el mayor del mundo? Te invito a quedarte hasta el final para que tengas una mejor idea sobre este majestuoso proyecto. En octubre de 2023, el presidente Xi Jinping anunció la apertura del puente marítimo más largo del mundo, que conecta la provincia continental de Guangdong con las regiones administrativas especiales del país, Hong Kong y Macao. Xi elogió a los constructores del puente por batir varios récords mundiales y dijo que demuestran el espíritu de la nación de esforzarse por superar cualquier dificultad, la fuerza nacional, la capacidad innovadora y la aspiración de ser los mejores del mundo. El puente no solo debe de ser estructuralmente sólido, sino también bien administrado, en un intento de contribuir al desarrollo de la gran área de la bahía Guangdong, Hong Kong y Macao, dijo Xi Jinping. La construcción en forma de Y se extiende sobre el canal Lingding en el sur de China y serpentea a lo largo de 55 kilómetros. Construido con una inversión de 126.900 millones de yuanes, alrededor de 18.300 millones de dólares, el gigantesco proyecto, que consta de una serie de puentes, islas artificiales y un túnel, facilita los viajes que solían estar separados por canales. El megapuente tiene un túnel submarino de 6,7 kilómetros, vinculando a los tres pasos pesados económicos, cada uno de los cuales tiene diferentes sistemas sociales, estructuras económicas e incluso idiomas. Con los rápidos viajes, el cinturón económico de la gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, ha tomado forma y se ha convertido en un círculo económico que puede completarse en una hora, uniendo a los servicios financieros de Hong Kong, la manufactura industrial de Guangdong y la industria de entretenimiento de Macao. Un puente que atravesease la bahía solía ser mi fantasía descabellada para que Hong Kong ejerciera plenamente su potencial radiante comercial, dijo Gordon In-sung Wu, un hombre de negocios de Hong Kong. Hace 35 años, Wu creó un boceto del puente sobre el canal y lo propuso a las entonces autoridades británicas de Hong Kong, pero fue ignorado. Después que Hong Kong regresó a su patria en 1997, los empresarios de Hong Kong volvieron a plantear la propuesta, con la esperanza de integrar el desarrollo con el continente. Sin el puente, la gente de Hong Kong que se enfrentaba a Chuhai a través del canal Lindin, tuvo que desviarse a través de varias ciudades, incluidas Shenzhen y Guangdong, en el área de la bahía, para llegar a Chuhai y otras ciudades en la parte occidental de Guangdong, dijo Wu. La construcción del puente es una práctica de la política china de un país y dos sistemas, ya que se llevaron a cabo una gran cantidad de coordinaciones bajo los tres sistemas legales y de gestión diferentes, dijo Ge Changwei, jefe de la Comisión Provincial de Guangdong de Desarrollo y Reforma. Bajo la coordinación liderada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, las tres partes superaron dificultades que van desde la financiación, la construcción y el diseño del paso de barcos del puente hasta la protección ecológica, como los planes para minimizar el impacto del puente sobre el delfín blanco chino, que es de bajo protección estatal de primera clase. Con la apertura del puente, el área de la Gran Bahía, con la población de 66.000 millones de personas, 56.000 kilómetros cuadrados de cobertura y un PIB total equivalente de 1.3 billones de dólares estadounidenses, saltaría a una nueva validad, dijo Fang Zhou, director del puente de Hong Kong, en el Instituto de Investigación de un país y dos sistemas. Al pronunciar su discurso político a principio de este mes, la directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que la puesta del servicio del puente Hong Kong-Chuhai-Macao, convertiría Lantau, la isla perífica más grande de Hong Kong, en una doble puerta de entrada al mundo y a otras ciudades de la gran área de la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, ya que era el punto de aterrizaje tanto del puente como del aeropuerto internacional de Hong Kong. De esta forma, la Región Administrativa Especial de Hong Kong aprovechará las oportunidades brindadas por la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y el desarrollo de la gran área de la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, con miras a generar un nuevo impulso para la economía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. La construcción del megapuente incorpora la última tecnología y diseño de la ingeniería del mundo. En el proyecto se utilizaron un total de 420.000 toneladas de acero, equivalente a 60 veces el acero utilizado para construir la torre de Eiffel. El puente está diseñado para una vida útil de 120 años, mientras que la mayoría de los puentes marítimos grandes están diseñados para durar 100 años. Este puente pasó por una prueba natural cuando el supertifón Manghut aterrizó el 16 de septiembre, con vientos huracanados en la costa de la ciudad de Jiangmen, vecina de Chuhai en Guangdong. Las autoridades del puente Hong Kong-Chuhai-Macao envió 83 inspectores de seguridad para patrullar el puente y las instalaciones de apoyo después del aterrizaje del tifón. Los datos de supervisión mostraron que el puente resistió una velocidad máxima de viento de 160 kilómetros por hora cuando llegó a Manghut, una de las 10 tormentas más grandes del sureste de China, desde 1949. Zhang Jingwen, inspector jefe de la autoridad del puente Hong Kong-Chuhai-Macao, dijo que el puente fue construido como bloques de construcción. Desde el túnel de tubos sumergidos de las sesiones submarinas hasta los pilares de puentes y las cubiertas de filtros, cada componente se produjo en líneas de producción similares a los talleres de automóviles y se instaló en su lugar. El puente se ha convertido en un nuevo centro en el área de la Gran Bahía. Meng Fanchao, diseñador jefe del puente, dijo que el puente del canal de Qingzhou, la parte más alta del megapuente, fue diseñado con la forma de un auspicioso nudo chino. Luo Guzai, un constructor de puentes, dijo que era parte de su trabajo informar sobre el hallazgo de delfines blancos en las zonas marinas cercanas. Durante el periodo de construcción del puente de nueve años, se informó de un total de 2.367 avistamientos de delfines, sin que se reportaran lesiones de ningún delfín. Los pescadores locales dijeron que la construcción del puente no causó un gran impacto en la vida de los mamíferos. Con el puente oficialmente abierto al tráfico público el miércoles, un servicio de autocares unirá los tres destinos. Un autobús que sale de las instalaciones de cruce de fronteras de Hong Kong puede llegar a Chuhai en unos 40 minutos. Según las autoridades del puente Hong Kong-Chuhai-Macao, en el primer año de su apertura habrá 200 vagones en servicio en el puente. Esto fue todo sobre el puente marítimo más grande del mundo. Si te ha gustado este video recuerda suscribirte y darle like para que no te pierdas el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!